Hola, buen día a todos. En esta ocasión les traigo este delicioso pollo frito estilo KFC. Miren cómo queda de crujiente. Muy, muy rico. Espero que te guste. Gracias. Para hacer este delicioso pollo frito estilo Kentucky, usaré diferentes piezas del pollo. Tengo muslitos que miren, les hago esta abertura aquí porque me gusta que se hagan bastante bien, que no quede nada crudo, tiras de pechuga de pollo y tengo también alitas. Más o menos tengo un kilo de cada una. Vamos a necesitar dos huevos, media taza de harina, que está aquí, y media taza de maicena. Tengo aquí un vaso de leche y de especias, parecen muchas, pero generalmente las tenemos siempre en toda cocina. Tengo aquí una cucharadita de jengibre, una cucharada de pimienta, pimienta negra, una cucharadita de comino, una cucharada de pimentón dulce, una cucharadita de curry, una cucharadita de orégano, una cucharadita de tomillo, una cucharadita de albahaca y una cucharada de sal. Colocaremos todas las especies aquí en la harina con la maicena y las mezclamos bien. Una vez que ya la tenemos bien mezclada, vamos a agregar, bueno, primero los huevos. Agregamos la leche. Y lo mezclamos muy bien. Vamos a agregar una cucharada de mostaza. Miren, la mezcla tiene que quedar así, un poco espesa. No muy espesa ni muy rala. Una vez que ya tenemos la mezcla, vamos a ir agregando las piezas de pollo. Ya las tengo aquí. La vamos a dejar reposar aproximadamente entre dos o tres horas y si es posible toda la noche. Para que se impregne bastante el sabor. Lo mezclamos muy bien. Lo he tapado con papel film y como les he dicho, lo dejaré reposar entre dos y tres horas. Yo lo dejaré reposar tres horas en la nevera. Miren amigos, el pollo ya lleva aquí cuatro horas lo he tenido. Una vez que ya está así, lo voy a apartar para que se vaya escurriendo un poco, porque después vamos a volverlos a pasar por este mismo adobo. En un bol vamos a colocar dos tazas de harina. Vamos a agregar un poco de las especias que agregamos cuando hicimos la maceración. Media cucharadita de ajo en polvo. Media cucharadita de papita. Media cucharadita de curry. Media cucharadita de pimienta negra. Media cucharadita de jengibre. Y media cucharadita de orégano. Lo que no agregaremos es sal, porque ya en este adobo ya tienes suficiente sal. Aunque la sal es completamente a tu gusto. Agregaremos también el aproximado de un cuarto taza de maicena. Mezclamos bien estos ingredientes. Una vez que los tenemos bien mezclados, vamos a pasar cada pieza de pollo por la harina y después por el adobo que está aquí. Haré primero los muslos, que es lo que tarda más en estar. Lo pasamos bien por la harina y ahora lo pasamos bien por el adobo. Y nuevamente por la harina. Y así con todas las piezas de pollo. Lo escurrimos bien y lo volvemos a pasar por acá, por la harina. Aquí ya tengo una sartén con suficiente aceite. Estoy usando aceite de girasol. Ya está caliente. El fuego está medio alto. Y vamos a ir agregando pieza por pieza. Y vamos a ir agregando pieza. Estos muslitos han estado aproximadamente unos 10 minutos, con esto de que yo les hago la abertura es mucho más fácil, así nos aseguramos de que estén bien hechos. Estos trozos ya que son piezas pequeñas han estado entre 7 y 8 minutos. Mira que crujientes quedan. Los he colocado en papel absorbente para retirarle todo el exceso de grasa posible. Están súper crujientes por fuera y muy tiernos por dentro. En esta ocasión lo estoy acompañando con una salsa barbecue y la ensalada de repollo o col. Si te ha gustado este video por favor no te olvides suscribirte, darme like y activa la campanita de notificación. Muchísimas gracias, chao.